¡Suscríbete! 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 ¿Crees que estoy ciega o sorda? Cierra el pico si no quieres tragar plomo. ¡Suscríbete! 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 Cierra el pico si no quieres tragar plomo. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 ¿Quieres una medalla o algo? ¡no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y dale a la cara a fondo de gente! ¿Qué es lo que pasa? Yo he visto los resultados. Vale, hemos llegado. Sal. Ya, 잠깐만. Pero... ¿me puede信irlo? ¿No te vas a ir a mi pan? ¿No es así? Regina los ha elegido en persona. Son de fiar. ¿Qué? 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 Y... ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 Un trabajo impecable, V. Wambo dice que te deberías apodar Leona Loca. Supongo que está contento. Cierro el encargo y te envío la pasta. ¡Vamos! 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 Y... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué chingados estoy buscando? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Objetivo cazado. Cierro el encargo. ¡Ayuda, joder! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.